En lo personal es un buen amigo en lo personal y ha requerido en él es la responsabilidad y yo advierto en todo Tambulipas y en Reynosa un ambiente y un clima de unidad, entonces de hecho va a iniciar su recorrido por Reynosa el día de mañana y él lo va a estar acompañando con mucho gusto. ¿La impresión personal de Oscar Lula en ese sentido? Pues yo veo bien en todo el estado al periodismo aquí en Tambulipas, había condiciones perfectas para sacar una candidatura de unidad, alguien tenía que recaer, en Rodolfo es una muy buena persona y le vamos a cuidar con todo entusiasmo aquí. ¿Cómo se siente personalmente? Es la tercera ocasión que busca usted la gubernatura y esta vez no pudo. Así es, hemos estado ahí, así son estas cosas, que más nos hubiera gustado, pero bien, tranquilo, estoy contento, está como presidente municipal de Reynosa por segunda ocasión, nos ha apoyado mucho el gobernador del estado Eugenio Hernández, estamos muy contentos con el respaldo y el apoyo que él nos ha brindado y bueno, vamos a acompañarnos hasta el día último del mes de diciembre con todo el entusiasmo y en lo que nos corresponda a apoyar y estar dentro de nuestras facultades en nuestros tiempos libres, lo haríamos con mucho gusto también con el doctor Torre. Para algunos en Reynosa en México significó mucho que no pudiera usted estar ayer en la designación de este señor, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo ya estaba indispuesto, hemos hablado, pero el día de mañana aquí lo vamos a recibir con mucho gusto, entonces en ese sentido vamos a esperarlo para que ya conozca los cuadros que aquí lo vamos a estar apoyando y también el día de dando planteamientos y preocupaciones que en la ciudad tenemos sobre el futuro desarrollo de Reynosa.